Yo, cuando empezamos en el 99 y se acabó la traba y empezó todo a estar fuerte y duro, nos enseñaron en nuestro partido, vino un experto y nos enseñó a mirar nuestro coche por debajo. Para mí lo más duro de aquello ya no era tener a ver que te acompañase a partir del año 2001, sino era todos los días levantarte, mirar tu coche. Yo tenía todos un hijo de tres años, una chica de 15, una chica de 24. Entonces, para mí era doloroso montarme en el coche y darle media vuelta a la llave. Aquello me causó tres meses de baja por pánico. Era terrorífico, o sea, montarte en el coche y darle media vuelta a la llave y oír ese clic, era todo el miedo que nos habían metido y que realmente seguramente estaría ahí, pero yo no lo veía. Cuando ya nos escoltaron con dos personas, aquello ya se convirtió en una auténtica pluralidad, porque ya no conducías, no veías tu radio, ni tu música, no podías llevar a tus hijos a deportes. Entonces, todos los días tenías que cambiar rutas, tenías que cambiar todo el acto terrorífico, estar todo el día presionado, abrías la puerta y ya estaba, cerrabas la puerta y ya estaba. Y también le he dado la vuelta participando de estas dinámicas y participando también, siguiendo con mi militancia política y defendiendo mi proyecto político, porque creo que es mi derecho, pero también apostando por un proceso de paz y de reconciliación, que nos lleve a cosas como esta o en un futuro a cosas más importantes. A mí también me cuesta mucho comparar mi dolor a otras personas, ya se lo dije también el otro día a Iñaki. Y también escucho a Merche y a José Luis, que han sido de más personas que mientras que sufrieron, lo hicieron al lado mía, en mi pueblo, y seguramente no siempre contaron con todo mi apoyo o todo lo que yo podría haber hecho o haber hecho.